Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Osandón, soy académico de la Universidad de Chile en el Departamento de Estudios Pedagógicos. Me desempeño además como investigador principal en el Centro Inclusiva en la línea de Currículum para la Inclusión. Voy a estar en el Seminario de Formación de Profesores de la Universidad de Santiago el jueves 24 con una exposición sobre los desafíos de la actualización curricular, preguntándonos qué formación docente para educar en diversidad cultural y para la transformación social. La idea es poder reflexionar, compartir ideas acerca de cómo entendemos la educación inclusiva hoy en día y cómo esto afecta al diseño y al desarrollo del Currículum Nacional. Nos vemos allá. Que estén muy bien.